Hola muy buen día tengan ustedes Buenas noches, buenas mañanas, buenas tardes Dependiendo a que hora mires el video Que tengas excelente día Hoy les presento este problema Esta experiencia mas que nada reparando este auto Ford Focus Es 2003 pero la generación es 98-2005 En todas sus versiones En todas sus versiones Focus, cilindrada, maneja 2.0, 2.3 Motores son 2, Duratec y ZTEC El ZTEC es doble árbol Y el Duratec de un solo árbol El problema que presentaba este auto Es que no caminaba bien, se tironeaba En las subidas no tenia nada de fuerza Se le metio el escaner Y no tenia codigos malos En ralenti funcionaba bien El motor parejito Se escaneo y no tenia sensores dañados Ni codigos Prueba de vacío No tenia vacío Compresión esta en excelente estado La transmisión esta en excelente estado No presentaba aparentemente ningun problema Eléctrico Ni mecánico Pero el problema Ahi persistia Cuando metiamos El cambio Al querer acelerar No Aceleraba Temblaba Hacia como explosiones No tenia nada de fuerza Como si El pedal El TPS estuviera dañado Pero lo tenia en excelente estado Entonces Todo indicaba que pudiera ser el TPS Pero no Como les digo Estaba en excelente estado De hecho Se compro nuevo Meses atrás Pero el problema Ahi seguia Ya Observando a detalle Siempre hay que Hay que tener un poco la mente abierta A los problemas Porque a veces Los Les hacemos todo tipo de pruebas Y el problema Aún esta ahi Y en las pruebas sale perfecto Pero el problema sigue ahi Hay que tener un poco Hay que observar En este caso Por la experiencia Y observando el motor Yo me da cuenta que Al acelerar de golpe El motor no estaba en tiempo real Un acelerador debe estar en tiempo real Por lo general Desfasado Algunos milésimas de segundo Cuando mucho Y este no estaba No estaba en tiempo real Se le aceleraba de golpe Y es donde se ahogaba Ahi me di cuenta que Que El problema Estaba en En el filtro Era Más que nada Era como tipo Si estuviera tapada La tubería Por donde entra El aire Le quite Le quite Esta manguera Que vemos aqui Este tubo O manguera No se como Se le puede decir Lleva dos abrazaderas Le quite esta Y esta Y le quite Donde va el filtro El aire Quiero aclarar Que no traia Filtro de aire Le pusieron como Uno de alto flujo Como tipo de moto Entonces Mas que nada Como les digo Al acelerar El golpe Daba la impresion Como que fuera Falta de aire Como que No No hiciera la mezcla De bien Por falta de aire Yo pense que Iba a estar tapada Esta area Pense que iba a estar Tapada Entonces la quite Viene siendo El map sensor El encargado Del flujo Del aire La quite Y esta area Estaba toda llena Como de Lodo Cubriendo los filamentos Como de Con barro Como barro seco Asi No estaba tapada En si Porque hay unos Map sensor Que son de rejita Y este no Solo son dos filamentos Entonces lo que hice Fue Limpiarlo Le di una buena Limpieza Es esto Ya he quitado Llevo dos tornillos Tor Pero Como que traen En el centro Un Un piquito Y Allí es donde entra Tor Pero Tor web Bueno Le limpie Lo dejé bien limpio Y lo volvió A colocar En su lugar Es sumamente fácil Como les digo Son dos abrazaderas Y aquí son Cuatro tornillos Que lleva el filtro de aire Y ese era todo El problema Que presentaba Este auto El map sensor Estaba sucio El escaler No lo marcaba Dañado Porque no estaba Dañado Estaba leyendo mal Por estar cubierto de barro Le servía como aislante Y no podía medir el flujo Y así no lo podía mandar La computadora El dato Correcto Y la computadora Es donde hacía malos cálculos Por eso El motor Estaba Falto de potencia Porque si recuerdan Los sensores Más importantes En un auto Todos son importantes Pero Hay Hay como cuatro Muy importantes Gran sensor Camchaf Sensor de temperatura Del refrigerante O del motor Y el map sensor Son muy importantes Para que el motor Este estable Ya lo demás También son En el map sensor Son importantes También obviamente Por algo nos trae el motor Pero esos son Muy importantes Si fallan El motor Falla completamente No está bien No tiene potencia O no está bien Sincronizado Y el crash sensor Ni se diga No va a prender el carro Si falla Entonces Esa fue mi experiencia Espero Les sirva Obviamente Muchas veces No va a ser El map sensor Puede ser Otro problema Por eso les digo Hay que observar Hay que tener La paciencia De observar Las cosas Y no Tratar de De Agarrarse comprando Sensores Porque muchas veces Eso es un problema Estar compra y compra Sensores Que no ocupan Solo hay que darse Un minuto Para observar Hacerlos Las pruebas Correspondientes Y con paciencia Seguir observando No desanimarse Hasta dar con el problema Sería todo Y muchas gracias No desanimarse No desanimarse No desanimarse No desanimarse No desanimarse